Hola, 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 hoy les traigo la leyenda de las momias de Guanajuato. Tengo un día patrimonio mexicano, las momias de Guanajuato tienen una leyenda, la habla de un fin de inspiración, en la historia de las momias de Guanajuato. Es así como utiliza esta leyenda. Se dice que en 1923, tras la dictada de los españoles, muchos enfrentaron enfermedades humanas que nunca habían visto, y condenaron las malas cosas de que no encontraban una cura, para la víctima enfermedad que los atacaba. Médicos, así como curandero, no encontraban forma alguna para combatir la epidemia que los estaba atacando. Sin poder hacer nada, más que esperaban morir a la persona. Fue tanta la alarma enterida de que el médico declaraba muerta a la persona. Esta era enterrada, pues era la única forma de no extender el virus, que por desgracia estaba invadiendo todo Guanajuato. Aquí fue convocada uno de los supuestos palestinos, ya que muchos de ellos no estaban huertos realmente. Ellos estaban en un escalón de sueño que parecía estar huertos. Juntos al pasar horas, o días después del penteado, despertaban en tus tubas, cercanos de desesperación y miedo, sin embargo nadie olía sus puestos de desesperación. Tantos gustaban que finalmente volvían por asistencia, desesperación y angustia. Es por ello que las bombas tienen palabras de Cristo, y espanto hay muchas debidas que les estrellas. Si el video te gustó, por favor dale a mi canal y compártelo con tus amigos. O bien, no puedes entrar en el canal que tienes en el video de los hábitos. Te despide de tu amiga a la labia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.